Shalom y estamos ahora continuando unas series que tienen que ver con lo que es Hilhot Teshuvah del Dambam. Estábamos en el capítulo 3, continuando ahora el Halaká 4, que a pesar de que el sonido del Shofar en Urdosh Hashanah es un decreto y contiene una alusión, es como si la opción, el llamamiento del Shofar está diciéndonos, despierta ustedes los soñolientos, a partir del sueño y ustedes que dormitan, levántate y inspeccione sus hazañas, se arrepientan y acuérdate de tu Creador. Primero, aquellos que se olvidan de siguiendo la verdad, hartadas de vanidades del tiempo y en todo el año entero, dedicar sus energías a la vanidad y la vaciudad o vacuadad, el cual no se beneficiará ahora o más tarde. Mira a vuestras almas, mejore de vuestros caminos y de vuestras obras y dejar de que cada uno de vosotros abandone a su rota de acceso al mal y el pensamiento malo. En consecuencia, a lo largo del año entero, una persona siempre debe admirarse a sí mismo como igualmente equilibrado entre el mérito y el pecado, y se realiza un pecado, él se quita el equilibrio y del mundo entero al lado de la culpa y trae destrucción sobre el mismo. De otro modo o de otro lado se realiza una mitzvá, él se quita el equilibrio del mundo y entero al lado del mérito, y trae liberación y salvación para sí mismo y lo demás. Esto se deduce en lo que dicen proverbios, en Mishle, capítulo 10, verso 25. El justo es el fundamento del mundo, es decir, él actuó con rectitud, inclinó la balanza del mundo entero por merecer y lo guardó. Por esta razón es costumbre que todos los de Israel en hacer profusamente la caridad y dar caridad y lleva a cabo muchas buenas acciones, a ser ocupado con lo que es el mitzvot, que a partir del Rosh Hashanah hasta Yom Kippur hay una mayor medida que durante el resto de la parte del año. Durante esos diez días la costumbre es para que todo el mundo se eleve mientras que todavía está de noche y orar en las sinagogas y ellos con un corazón quebrantado y con tristo y palabras de súplica hasta rayar el alba. Jalaja número 5 del Rambam Hilhot Teshuvah Cuando los pecados de una persona están de su pesada, en contra de sus fondos, el asunto, Dios no está de contar un pecado que cometió solo una vez o dos veces. A él el pecado se haya situado contado si haya sido cometido tres veces o más, porque con tres, obvio, hay fortaleza, hay fuerza, es decir, hay un fortalecimiento. Debería que se compruebe de que incluso estos pecados comprometidos más de tres veces, a pesar que en méritos de una persona los pecados se cometieron dos veces o lo menos, están añadiendo también a él el juzgado para todos sus pecados. Y si sus méritos son iguales a lo mayor que la cantidad de sus pecados cometido, que cometieron más de tres veces, Dios le perdona los pecados. Uno tras oro, es decir, el tercer pecado es perdonado porque se considera como el primer pecado. Para que los dos anteriores pecados fueron perdonados, de manera similar, después de que el tercer pecado ha sido perdonado, el pecado cuarto es considerado como un primer lugar, el pecado y se la perdona de acuerdo con el mismo principio del principio. Lo mismo patrón se continúa hasta que sus pecados han concluido. Vamos a ver ahora en la próxima cuándo se aplican estas cosas. Gracias.